Amigos de Zona MLC, ¿Cómo están? Les saluda Ricardo Cérez. Qué grandes partidos vivimos el fin de semana en la semana divisional de la NFL. Realmente partidos no aptos para cardíacos en donde los favoritos perdieron. Pero vamos por parte, partido a partido. Tuvimos dos encuentros el sábado, dos el domingo. Primero fueron los bengalís de Cincinnati en ponerle el pecho a las balas y derrotar a los favoritos titanes de Tennessee por marcadores final de 19 a 16 y conseguir el boleto a la final de la conferencia americana. Después, a segunda hora, fueron los 49ers de San Francisco en avanzar a la final de la conferencia nacional al derrotar a los empacadores de Green Bay por marcador final de 13 a 10 en el Frozen Tundra en Lambeau Field, allá de los Packers en lo que bien podría haber sido el último partido del quarterback Aaron Rodgers con los Packers. Pasando a los partidos del domingo, los Rams hicieron de las suyas en un encuentro realmente buenísimo, derrotando a Tom Brady y sus bucaneros por marcador final de 30 a 27. El veterano Tom Brady hizo un gran esfuerzo empatando el marcador 27 a 27 en los últimos segundos, pero al final de cuentas carburó la ofensiva de Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles y se llevaron la victoria. Y cerramos la ronda divisional en el Arrowhead Stadium cuando los jefes de Kansas City recibieron a los Bill de Buffalo, un duelo de pistoleros entre George Allen y Patrick Mahomes. Al final de cuentas el partido se fue a overtime y lo ganó el equipo de Kansas City de esta manera. Será primero y gol para la escuadra de los jefes de Kansas City en el movimiento Travis Kelsey. Va para atrás a Patrick Mahomes, el Chico Maravilla mandando el pase. ¡Gol! 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 ¡Décza! ¡Gol! 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 Así que las finales de conferencia será el equipo de los 49ers en contra de los Rams de Los Ángeles en la final de la conferencia nacional y los Bengali de Cincinnati en contra de los jefes de Kansas City en la final de la conferencia americana. Para Zona MDC les informó Ricardo Térez.